Saludos compadre, aquí vamos a seguir avanzando con música por allá, algo que estamos solicitando a los amigos por allá, algo de la nobleza de Oaxaca por allá, por supuesto por allá saludando a los buenos amigos de Xochiquilazala por allá, para toda la gente de Coicoyán de las Flores por allá, por supuesto que nos están acompañando hoy en esta tarde que estamos de fiesta por acá en Xochiquilazala por allá compadre, saludando a la familia Solano allá de Coicoyán de las Flores por allá, para mi compa Oscar por allá compadre y para toda su gente por allá, vamos a seguir avanzando con este tema, saludando a los buenos amigos que radican allá en Santa María, California, en Waxonville y en Salinas, California por allá compadre, ahí pues vamos a seguir avanzando con este tema, algo de la nobleza que están pidiendo los amigos por acá, continuamos, ya suena dice, de esta manera compadre Salud, 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 trae Y sabe a cerveza privo ¡Uy! 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 Es aquí me cayó, señaló chicasí Nada nos soñamos ahí, la santa viña yo Es aquí me cayó, señaló chicasí Nada nos soñamos ahí, la santa viña yo Ahí para la familia López, la familia Hernández La familia Vázquez, para la familia Gil ¡Qué animoso chiquilazala! ¡Eso! La familia Vázquez, para la familia Ay, 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 chiquitita ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Sabes qué chivillo? Mi alondo, mi cuñal Tu vi cañas y yo Y el que conmigo ya ¿Sabes qué chivillo? Y el lo tuvi cuñal Tu vi cañas y yo Y el que conmigo ya Y ahí te vas San Juan Piñas Que para la familia Díaz La familia Ramírez Y el Chile con Barbando Hasta San Diego, California Y el que conmigo ya Y el que conmigo ya Y el que conmigo ya Tu vi cañas y yo Uy, uy, uy Ay, 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 güerita Sale pues por allá Que no es este tema Complacido por allá Complacido por allá Para los amigos que son listos Y el que conmigo ya Gracias por ver el video.